¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal, estamos en el mapa de Oregón Gente, vamos a pillarnos un Jägger, ¿por qué no? Vamos a pillarnos un Jägger y nos lo vamos a pillar con la mira estarrando, holográfica, que no está nada mal, la verdad Vamos a ver lo que podemos hacer, como digo, estamos en el mapa de Oregón, amigos y amigas, jugando con Jägger Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo y más aún en este momento por el hecho de que A ver, cuando estéis viendo este video, si tengo suerte, lo estaréis viendo el mismo día que lo estoy grabando, es decir, el domingo 6 de noviembre Solamente tengo que deciros de que estéis atentos al canal, porque amigos y amigas, se viene información sobre cositas nuevas que se vienen a R6 Dentro de bastante, bastante poco, así que todo el mundo atento, todo el mundo, como digo, suscrito al canal con la campanita activada Si te mueve el R6, obviamente, y nada, vamos a ver lo que podemos hacer, la verdad que no estoy teniendo... Hostia, perdón, joder, literalmente me he dejado la... Estaba, literalmente, he quitado la mano del ratón y he visto dos drones, tío Bueno, lo que os iba a comentar, estoy grabando ayer sábado, tío, y no tuve nada de buena suerte, tengo que decirlo Estuve como unas 3 horas grabando y no me salió ni un solo gameplay, las cosas como son Y la verdad que... pues eso, a ver si hoy hay un poquito más de suerte Esta es la primera partida del día, amigos, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ver qué tal, ¿no? Me quiero caminar ya, mira, tío, quiero volver a mirar... a la mirar roja, de verdad Me gusta más la mirar roja ¿Vale? 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 ¡Oh, qué pena, tío! Me la quería meter, guanta... ¿Vale? Vamos a aguantar aquí, chavales de Estados Unidos ¿Vale? Esa es la as ¿Vale? Vale, hay un tío abajo Hay un tío abajo, lo más seguro en blancas ¿Vale? ¿Ok? Está con el puto móvil sonándome todo el puto relato, tío La tía esta no ha escuchado Joder, qué mala suerte, tío Bueno, aquí estoy, la verdad Putado Kevin de mierda, ¿eh? Cómo jode, tío Increíble, tío Qué personaje más hijo de la grandísima, tío Qué putísima asquerosidad de personaje, tío Realmente, Doc Kevin es un operador muy bueno, de verdad, ¿eh? Para algunas situaciones Os lo prometo que... Que joder, molesta bastante, la verdad Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer A ver, ¿qué ha pasado? Había una persona por ventana doble que se ha cargado a un tío que ha sido alcaíz Había otra persona que se ha cargado a otro tío que estaba en blancas Yo creo que por abajo Así que chavales, lo que vamos a hacer va a ser quedarnos abajo de blancas Quedarnos por la zona de comedor Por la zona de servidores Por la zona de incluso freezer Intentar evitar que vaya una persona por abajo Y que mate, en este caso, a la persona de blancas O intente pusear blancas Y luego hay que llevar cuidado, obviamente, con trofeo y máster Porque es lo que van a volver a pusear casi al 100%, ¿vale? Entonces eso, nos vamos a quedar por debajo de blancas, yo creo Porque como mucho nos vamos a encontrar una persona más Entonces yo creo que nos lo podemos llevar bastante, bastante fácil, ¿no? Bueno, vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto aquí también Maravilloso Y vamos a poner esto aquí también Bueno, ese yaer yo creo que lo voy a quitar Ese yaer yo creo que lo voy a quitar Y voy a ponerlo... Voy a ponerlo aquí en ático, yo creo Voy a ponerlo aquí en ático, yo creo Sí, ese yaer, joder, me he dado mi puta madre ¿Qué le ha pasado el vigil, tío? Literalmente tiene menos de la mitad de la vida, tú Qué barbaridad Vale, vamos a poner esto aquí Vale Lo quería poner ahí, pero bueno Por si no juegan ahí o lo que sea Vale, el lesion está jugando por abajo Ok Vale, y la melusi también está jugando por la zona que quería jugar yo Vale, hay mucha gente romerando Vale, el vigil ya que ha ido, perfecto Vamos a ver si nos podemos llevar una kill aquí rápida Aunque va a estar difícil, ¿no? Porque esta gente ya me va a tener Controlado aquí Vale Ok Vale Wow Vaya hostia me ha pegado el tío La verdad A ver Me ha pegado una hostia bastante gorda ¿Cuánto pin tiene, tío? Tiene 27 de pin Me ha visto antes, sin más Me ha visto antes por el pin, yo creo Y por eso me ha agatado, tío ¿Lo veis? El de blancas iba a hacer exactamente lo mismo A ver, es que han hecho el mismo Puto ataque, quiero decir Han hecho el mismo puto ataque, tío Ese tío va muy volando Literalmente, no sé Tipo Gana todos los trades A mí me ha visto A mí me ha visto las dos veces antes La otra aquí la puedo entender, ¿vale? Porque el tío obviamente me estaba escuchando Y sabía que estaba cerca Pero esta, tío Esta ha sido puro pink, tío Yo creo Esta ha sido puro pink Porque otra cosa ya te digo yo Que no es, tío Imposible Bueno Pues 0-2, amigos Estompeada que nos estamos llamando, ¿no? Estompeada, mis amigos No sé de dónde será, la verdad Pero la madre que los parió, tío La madre que los puto parió Ojalá tener 20 de pin Yo todas las putas partidas, tío Sería una barbaridad Vale, vamos a jugar a la zona de esto Yo creo, ¿no? Vamos a pillarnos la mirolografica normal Aunque ya ha sido que No va a cambiar absolutamente nada Pero yo qué sé, por cambiar Y vamos a ver qué podemos hacer A ver si podemos meter Aunque sea una rondita Y en ataque A lo mejor podemos remontar esto Pero vaya Lo veo bastante, bastante difícil ¿Por qué? Porque mi equipo No sé, la verdad Es que morimos todos súper rápido Quiero decir El Vigil ha muerto Ha muerto súper rápido esta ronda Supongo que ha sido porque Ha intentado hacer Spambi Y se la ha comido Pero es que hemos muerto Literalmente todos súper rápido, tío La verdad No sé Bueno Vamos a ver qué pasa Sobre todo la estructura de la defensa Que haya tanta gente Remedando Habían tres personas Remedando Dos personas dentro del punto Yo Y el Smoke dentro del punto Joder, tío Es que literalmente Que la peña No sé Es que ¿Qué crees que va a pasar? ¿Sabes? Tipo Van a entrar al punto rápido Se van a cargar Con suerte O por lo que sea, ¿no? Se van a cargar A una persona que esté dentro del punto Dos personas que estén dentro del punto Y ya está Van a entrar Y literalmente ya han ganado la ronda Porque tienen todo el punto free Es que no tiene ningún tipo de sentido Que estén tres personas remedando Y encima dos personas Que estén en el mismo sitio Literalmente Estaba el Lesion En la zona de Freezer Y la Milusha Estaba en la zona de Comedor Quiero decir Eso perfectamente Lo puede cubrir un defensor Perfectamente, ¿no? Es que No tiene sentido Quiero decir ¿Qué esperas ¿Qué va a pasar? Ya sé Vamos a hacerle forzar a esto Vale Ok Vamos a apelar alambres de aquí Vale, están puxando el túnel Vale Me he tenido que meter al punto ¿Quién ha abierto eso? Y no está nadie defendiendo esa zona Es que Es como ¿Qué crees que va a pasar? Haciendo eso Tipo Es que Esto es F5 y ya está ¿Sabes? Esto es Rendir Rendirse y ya está Porque es que literalmente ¿Cómo pretendes ganar Defendiendo así? Es que no tiene ningún tipo de sentido Me abres esa rotación De 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 construcción Para que nadie juegue ahí Quiero decir Entonces, ¿para qué abres esa rotación? Esa rotación Para la gente que no lo sepa O para luego la gente que Bueno Diga, Pablo Es que te quejas mucho Es que me quejo con razones Quiero decir Si tú abres esa rotación Es porque alguien va a jugar ahí Si no juega nadie ahí Esa rotación obviamente va a jugar en tu contra ¿Por qué? Porque en cuanto tomen Esa zona de ahí Que encima la han tomado muy fácil Van a tener toda la visión De todo el punto De un punto entero Literalmente Y más Luego de la puerta de Freezer Obviamente, ¿no? Entonces es como No sé ¿Sabes? Esta es La defensa Esta partida Está siendo el resumen Es la perfecta definición De cómo no hay que defender En héroes 6 ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no tiene sentido Defender así Es querer perder Por perder ¿Sabes? No entiendo por qué La gente Se mete a una partida A... No sé La verdad A hacer cosas absurdas Y... Yo qué sé Dejarse perder Porque es que No tiene otro nombre Otro significado Por así decirlo ¿No? Sin más La verdad Pero bueno Increíble Me va a pillar un Blitz Amigos Y... Yo qué sé Me va a pillar un Blitz Y voy a ir como un toro Pues para adelante Y ya está La verdad Es que es increíble No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Es lo que os digo Han habido rondas Donde a mí La primera Perdemos Bueno, no pasa nada Pero es que luego La siguiente, tío La siguiente Es que es como que Queremos perder igual La siguiente ronda Literalmente Tres personas romeando Dos personas dentro del punto ¿Qué ha pasado al final? Que dos de las tres personas Que estaban romeando Se han quedado Los últimos del equipo Porque obviamente Habían dos personas Dentro del punto Las han matado Han tomado el punto Y los dos de Bueno, los dos de los tres Que estaban romeando Pues obviamente No se han encontrado nadie Y han estado perdiendo el tiempo ¿No? Entonces ¿Qué sentido tiene? ¿Sabes? ¿Qué sentido tiene que tú Defendiendo la zona de arriba Haya una persona aquí Y otra persona Tipo por esta zona La melushi por esta zona Y el lesión aquí ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido Y que luego el vigil Esté en la zona de meeting No, tío De hecho En este punto La zona de arriba Romear como tal Hay que cogerlo con pinzas ¿Por qué? Porque aquí como mucho Lo que veis Es gente Defendiendo en torre grande ¿Vale? O como mucho Ves a un tío Romeando Dando vueltas por ahí Por meeting Por comedor Pero No a tres tíos Quiero decir Es que es increíble ¿Estás? No tiene ningún sentido Tío Pero bueno Nada, pero igual Es que es lo que os digo Quieren Sin más Quieren perder y hasta No No pasa nada Quiero decir La gran mayoría De partidas son así Ayer La gran mayoría De partidas Serán así Porque F5 Lo es Es que Yo le he dado a F5 Pero es como que Possession no quieren jugar Al fin y al cabo No, no sé Es increíble Tendría un tío aquí No 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 Esto muerto Ah, no he matado A la Libi, tío Pues aquí le he matado Literalmente Aquí le he dado la bala Bueno, o sea Gente, al final La gran mayoría De partidas son así Y al final Pues cuando llevas muchas Que esta es la primera La primera del día Pues a lo mejor Pues te cansas un poco ¿No? Pero es que No sé Bueno Es lo que tiene Chavales Así no tenéis que defender En el rocello Por favor Si defendéis así Literalmente Iros a jugar a otro juego Porque es que estáis perdiendo El tiempo O yo que sé La verdad Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Yo que sé Chao, chavales Adiós